Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 683 nuevos contagios de coronavirus, por lo que el acumulado alcanzó los 169.590. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, los nuevos contagios predominaron sobre todo en los municipios de León con 191, Irapuato con 58, Celaya con 50, San Miguel de Allende con 30 y Apacio el Grande con 25. Del acumulado total restan 4.929 con posibilidad de contagiar y 1.348 como sospechosos. Lamentablemente, 18 guanajuatenses más perdieron la vida a causa del virus. Cuatro eran originarios de San Felipe, mientras que Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato e Irapuato reportaron dos víctimas cada uno. Suman así un total de 12.230 víctimas del virus. Por negociaciones comerciales que salieron mal y que derivaron en un adeudo millonario, fue que se dio el ataque con bomba en el restaurante Barra 1604 en Salamanca. Una pareja son los presuntos responsables. Se trata de Georgina N. y Eduardo N., que fueron detenidos como los presuntos responsables de enviar el artefacto explosivo y causar la muerte de Mauricio Salvador Romero Morales, socio del restaurante, y Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del negocio. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, detalló en una rueda de prensa que los presuntos responsables conocían a Mauricio y, entre ellos, habían realizado negociaciones comerciales que no concluyeron bien y que motivaron discrepancias irreconciliables por un adeudo. Puntualizó que el 19 de septiembre, alrededor de las 5.16 de la tarde, Georgina y Eduardo llegaron en una camioneta de su propiedad a calles en la ciudad de Cortazar, en donde estacionaron el vehículo y del cual descargaron la bomba. De ahí, Eduardo se trasladó a la central camionera de Cortazar y abordó un taxi para regresar a las 5 de mayo, donde recogió Georgina y la caja con explosivos para trasladarse a Salamanca. Presuntamente, fue Georgina quien solicitó el servicio de entrega desde la colonia Constituyentes, en Salamanca, a 12 kilómetros al sureste del restaurante, ubicado en la calle Faja de Oro. Samarri Paguirre aseguró que los repartidores llegaron al lugar alrededor de las 7 de la noche y cumplieron las instrucciones, por lo que Mauricio salió a recibir el paquete acompañado de otras personas, aunque fue a Mario Alberto quien abrió la caja que inmediato detonó. El gobierno federal ya tiene la solicitud del gobierno de Guanajuato para declarar zona de desastre al municipio de Abasolo tras las inundaciones que hoy lo mantienen bajo el agua. Tras una reunión en Ciudad de México entre Diego Sino y Rodríguez Vallejo, gobernador del estado y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la solicitud quedó y se espera que incluso el próximo martes pueda visitar la zona de afectación. Se estiman un total de 1.700 hectáreas afectadas en Abasolo, que provocó la fractura del dren y que mantienen bajo el agua a zonas en dicho municipio. El mandatario guanajuatense explicó que para que las aseguradoras paguen los daños por las cosechas, la federación debe hacer esta declaratoria. El acuerdo de Adán Augusto es que se analizará la solicitud y se podrá declarar zona de desastre de forma inmediata. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.